Aura Aura Son nuestras paisañas Las más amadas Las más amadas De los tiempos de antes Este baile fue Cuando los amantes Juraban con fe Juraban con fe Juraban con fe Juraban con fe mi querer que a los que hoy nos brindan recuerdo y placer recuerdo y placer en mi pobre rancho no existe la calma desde que está ausente la dueña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.